Hola, bienvenidos. Mi nombre es Carmen Xiomara Marroquín Fuentes. Estudio en la Universidad San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, Chimaltenango. Estudio la carrera profesora de enseñanza media en pedagogía y ciencias naturales con orientación ambiental. Como profesores estudiantes, tenemos como objetivo sistematizar 10 clases para implementarlas de manera virtual o presencial. Nuestra maestra asesora es la licenciada Mirna Salazar. Video número 3, clase número 4. Al inicio realizaré la actividad del tesoro escondido. Pediré a un alumno que pase al frente sin mirar a sus demás compañeros. En este caso he decidido que este será el tesoro. Los demás alumnos estarán poniendo sus manos de esta manera. Mientras yo voy pasando por las manos de ellos y escogeré un alumno en el cual dejaré el tesoro. Cuando yo diga ya, el alumno que está al frente volteará y tendrá que adivinar qué alumno es el que obtiene el tesoro. El desarrollo será de esta manera. Las imágenes contienen información en la parte de atrás. Yo pediré a cuatro alumnos que pasen al frente y conforme van tomando lectura sobre la conmovisión latina, María Raífuna y Xinka, yo iré dando una breve explicación sobre el tema. Crea a mis alumnos que realicen un baúl de ideas, en la cual irán aportando sobre el tema. Al finalizar, daré un pequeño resumen sobre la cosmovisión latina, María, Garífuna y Xinka. La técnica de desempeño es una investigación ilustrada. La ponderación de esta actividad es de cinco puntos. La técnica de observación es una escala de rango. La técnica de observación es una escala de rango.